... Kate Middleton se ha dejado ver en público por última vez antes de ser madre... ...y lo ha hecho como madrina oficial de un nuevo transatlántico para cruceros. La duquesa de Cambridge rompió una botella de champán como manda la tradición... ...de esta forma Kate cumplía con su último compromiso oficial antes de dar a luz... ...el nacimiento de su primer hijo está programado para el próximo mes de julio. A sus ocho meses de embarazo Kate se encuentra mejor que nunca... ...y no duda en lucir barriga y mostrar sonrisa. Todavía no se ha desvelado públicamente el sexo del bebé... ...lo que sí se sabe es que será el tercero en la línea de sucesión al trono británico... ...y que podrá reinar tanto si es niño como si es niña. Aún habrá que esperar unas semanas para poder ver a la duquesa con su primogénito en brazos.